Les voy a presentar a María de Lourdes Guillén Flores, que está de visita aquí. Pase por acá si es tan amable María de Lourdes. Lourdes Guillén Flores. Ya llegó tarde a la visita de Chiripada, le tocó entrar porque las muchachas que vinieron a buscar pareja están viniendo a saludarlas, a conocerlas y a charlar con ellas. Pues me da mucho gusto conocerlo. Pues entonces salude a los demás. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Lourdes y tenía muchas ganas de conocerlos a todos. ¿Es este Checo Padilla el que canta Urge? Sí. A ese es el que quiero conocer. A ver Checo. Ahí estoy, Lourdes. Mucho gusto, yo soy Lourdes. Es que me gusta mucho cómo canta. Lléveselo para su casa. Vámonos, vengase. No, nada más cómo canta. No quiere compromisos. No, no quiero compromisos. Y felicitarlos por este programa más a usted que le da mucha vida a todo esto. Nos levanta mucho el ánimo a mucha gente que estamos solas en esta etapa de nuestra vida. Y es muy agradable levantarse y luego luego ponerle a Martínez. ¿Qué no tiene usted que hacer? Sí, pues con usted, escucharlo. Mientras nosotros trabajamos aquí. Yo ya lo escucho y también trabajo. Bueno, yo soy jubilada, ¿no? Ya tengo tres años, pero pues más que nada usted que es él. Qué fuerza, qué fuerza de espíritu le da a uno de levantarlo. Qué bueno. Había un programa, una estación de radio que decía, entérese sin tener la vista fija. Ajá. Ahora nosotros vamos a decir, diviértase. Sin tener la vista fija. Exacto. Sí. Usted se desempeña ahí en sus labores y nosotros aquí acompañándole. Sí, pues tengo un radio en mi recámara y el otro en la cocina porque tengo que estar al tío de que no me debo de perder. Y yo luego solita estoy, ay, risa y risa de las cosas que ustedes dicen y reflexiones. Y sí, es muy agradable, es muy agradable. Mucha gente los escucha. Gracias, Lourdes. Y yo le agradezco a Dios esta oportunidad y a ustedes que me recibieron. No faltaba más. Y pues agradecería, ay, como que no quiero ser encajosa, pero si me cantara Urge, pues no, pues me iría yo sumamente realizada. Que se la cante, no faltaba más. Por favor, Checo Padilla. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias. No se lo quisieron llevar, pero sí lo quieren escuchar para Lourdes. Checo Padilla. No se lo quisieron. No se lo quisieron. usando penas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor, mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor, urge una persona que me arrulle entre sus brazos, para encontrarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir, urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Ur, una persona que me arrulla entre sus brazos, ¿a quién contaré? Ur, una persona que me arrulla entre sus brazos, ¿a quién contaré? Parle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. Le dije a Lourdes, lléveselo para su casa, y me dijo Lourdes, ya tengo perro. Pero ahora que se muere el perro, ahí está la cadena y ahí está el plato del perro. Y hay un presupuesto para croquetas, no te preocupes. También, bueno, dijo, si trajera la cadena, sí me lo llevaba. No me voy a morder.